A ver Ulises, ¿es Nathan tuyo o no? Ay amigos, de verdad, yo digo ¿De dónde sale tanta cosa? En serio Tanta maldad, tanta Tanta cosa horrible. Esto ha sido uno de los Comentarios y de los chismes, yo creo Más Más fuertes. Que ya es chola O sea, más fuerte al mismo tiempo Más tonto. Ahora tenemos que dar Pruebas de De paternidad de nuestros hijos Eso se hace Increíble. Si ni siquiera Ulises, que es El que está criando a Nathan Como cría a Abigail, a Olivia y a Juliet Piden ninguna Prueba de que sean sus hijos Hola mis hermosos amigos ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien Aquí llegando a una fiesta A la fiesta del hijo de Edith Cumple 10 y lo hicieron aquí Ok Están, es una fiesta de disfraz Que me habla Miguel y estoy hablando con ustedes ¿Qué pasó mi amor? Aquí están Mira, es una fiesta de disfraces Y le puse Y aquí en mi bolsa Y este Y Yo le puse a mis hijos Los disfraces De De Halloween Que ahí están La Yulis me fue a caer Ay, sufrante ¡Me tiro en ella! ¿Vá? Y así está ¿Vá? ¿Eh? No lo siento ¡Es no es cierto! ¡Es no es mentira! ¡Es no mentira! ¡Es no mentira! ¡Ajjajajaja! Pues, pasate ¡Muy! ¡Cuid! ¡Muy! ¡No! ¡Muy! Amiguisimus ¿Cómo están? Estamos por acá, ya llegamos a la fiesta de Jonathan ¿Qué pasó, me aviró? ¿Cómo está la jugada? A ver, lo que pasa es que vamos a empezar aquí con un juego A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? A ver, a la línea, a ver A ver, me aviró, ¿en qué consiste este juego? Te pones el este en la boca, así ¿En la boca? ¿En la boca no? Oh, entonces ¿dónde? ¿En qué consiste el juego? ¿En el juego? No, 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 no Vamos a empezar con la competencia número 2, o sea que está Doña Vestel. ¿Estás lista, Olimpia? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ha, ha, ha! ¡Eso es! ¡Dos! 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 ¡No dices! despacito despacito no lo tires casi casi en el saquito agarra el saquito de ella no pero es tan grande no hay que ser como del pelo son los únicos que tienen allí en el jumper vamos a ver aquí va a empezar nuestra competencia y cuántas pelotas son madero 6 1 2 2 3 4 4 a ver todo bien no es bueno 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 es bueno es bueno . Abbie! . 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 No, no le puso. Le pegué el blanco otra vez. No, no le puso. 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 ¿Y cómo saben. No, no le puso? No, no le puso. 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 No, no le puso.